Una de las cosas que ha pasado es que se ha hecho una condena global de la violencia, pero no específicamente de un acto de violencia contra uno de los que estábamos en principio convocados al debate, que es el señor Iglesia. Yo he entendido y he esperado que quizá pudiera volver, pero yo no estoy de acuerdo con quienes condenan la violencia solo abstractamente. Yo he vivido y vengo de una comunidad en la que a veces hacían condenas globales de la violencia, pero para no condenar específicamente lo sucedido. Y luego todo se ha desarrollado en un clima, para mi gusto, de exaltación, de valores no democráticos, y me parece que en un momento determinado los ciudadanos necesitan no solo oír nuestras propuestas concretas sobre asuntos concretos, sino cuando está en juego la democracia, ponernos en posición de hacer de nuestra palabra un acto, que es un acto de defensa de los derechos y libertades por encima de cualquier otra cosa, y de defensa de derechos y libertades democráticos. Luego los ciudadanos tendrán que votar. Vótenlo a cada uno según lo que piensa, lo que siente, según sus propias convicciones, pero vote a favor de la democracia para hacer la democracia consistente, no a favor de esta confrontación permanente y esta provocación permanente hacia la confrontación. Así que yo, mi palabra hoy ha sido un acto, y mi acto ha sido decir, con todo respeto a la SER, con todo reconocimiento a Ángel Barceló, con todo el reconocimiento al gesto democrático de propiciar este espacio, mención aparte que la presidenta no ha estado, que no me parece bien, porque os oculta o la ocultan, pero eso es otro asunto, no podíamos seguir ahí desgranando medidas sobre si abrimos y cerramos bares, cuando en realidad lo que está en juego es los derechos y libertades de la población, y que pueda llegar al gobierno personas que defienden valores claramente antidemocráticos.